Dentro del marco de la jornada interinstitucional Envejeciendo en el siglo XXI, así es el título, organizada con el Instituto de Seguridad Social de la provincia y con el PAMI. Lo que estamos haciendo es la entrega de los certificados de todos los talleres hacia todos los participantes, adultos mayores que participaron en los talleres durante todo el año, tanto en Santa Rosa y sabes que nosotros también hemos trabajado en otras localidades, pero ahora vamos a hacer énfasis en la entrega de los certificados para los realizados en Santa Rosa. Mañana vamos a hacer en General Pico y después quedan los talleres de Realico y General Hacha. En esta oportunidad te diría que hemos tenido una muy buena convocatoria de participantes a los talleres, hemos realizado entre 35 y 40 talleres en todo el año en estas cuatro localidades que te comenté y la verdad que la convocatoria a cada taller está aproximadamente entre 15, los de menos cantidad y hemos llegado a tener 25 participantes por taller. Así que ha sido una muy buena actividad desarrollar estos talleres de adultos mayores. Esta mañana Ricardo Yacub, que es el invitado que tuvimos, ahora va a volver a hacer una charla directamente a los adultos mayores porque recordarás que esta mañana trabajamos con los equipos técnicos de las instituciones y ahora va a trabajar, va a desarrollar una charla específicamente a adultos mayores. Y él tiene esta idea de que el adulto mayor está bien, entra en una etapa con su jubilación, entra en una etapa que deberíamos pensar en cambiar y repensar el paradigma porque no es que es una etapa en donde te tienes que dedicar a estar quietito en tu casa sino que al contrario, hay que pensarla desde una perspectiva positiva de que tienes muchas otras actividades para realizar. Y una de ellas, y que los empodera mucho, es casualmente que participen en los talleres que estamos organizando desde la universidad junto con las otras instituciones.